un montón de kilómetros ha recorrido para él para decirle así si solo estando acá en el hogar no te ha dado una respuesta buena mira papá yo te voy a decir una cosa sin pelo de la lengua porque me lo saque sin pelo de la lengua paul esto sinceramente es tu momento porque si te dice que no te va a servir como impulso para comenzar de nuevo con alguien más en méxico si te dice que sí te va a servir de impulso para agarrar más a la más esperanza pero pero que ella pero que ella sea sincera en este momento y te dice que no esto va a ser prácticamente lo que te va a dar una despedida de un amor ficticio de un amor no real de un amor platónico que nunca va a ser porque el momento que te va a definir y vas a decir ya no voy a seguir luchando porque si no me lo dijo en persona si no me dijo sí en persona voy a pasar un año dos años más y ella nunca me va a decir que sí así que paul yo te recomendaría que soltara papá y que como mexicano le dijera y si ella dice que no mire uno como hombre agarra su maletita papá y hay millones de mujeres por allá en méxico esperando a un paul como usted ya te pusieron mira paula te tuve un consejo mira este vídeo que cuando dijo la nayel y todo lo que tenés de positivo mandárselo a una mujer que querás que sea tu novia decirle mira ella dijo que así soy para que me conozca si te va a servir compadre que va a ser eso se llama se llama se llama recomendaciones laborales no no de amor de amor de amor el currículum 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 la hoja de la vida la hoja de la vida vaya entonces paul después de tanta paz que le dimos se va a atrever a decirle a preguntarle sí o no como mexicano y como macho si nos dicen que si no nos roja rajamos nosotros continuamos porque los hombres somos cazadores los mujeres preguntamos y si nos dicen que no buscamos otra flor los hombres somos pica flor a los hombres nos gusta destrozar la flor así se va a decidir o no se va a decidir paul vaya 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 veamos la próxima oposición una propuesta de noviazgo o de amor de un mexicano a una salvadoreña y y y y y y y y y este sí hombre este sí hombre mira nano como que dice toma hijo de tú vaya estamos esperando una respuesta veamos nadie ahora si tiene una pregunta que responder que responde mamayita y blanquita 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 como su mami no escuchó paul pregúntele de nuevo para que escuche ella vaya déjale paul quiere llorar para que nadie hable hasta que nadie hable silencio por favor tiene tiempo todo el tiempo del mundo para pensar de una respuesta lo que diga su corazón y paul ni no quiere ver a la cara como quería estoy esperando hasta posición tiene la vida y si miren está pobrecito que le vean los ojos la debilidad hasta lloraba que era Nayeli el pelo, el pelo, el pelo ahí anda la cola, ahí anda la cola recuerda Nayeli lo especial que lo especial no lo arruinaste, no lo arruinaste por primera vez hace la otra vez no, 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 no y si se que no iba a ver silencio, silencio como por quinta veces lo vuelvo a repetir dale, no importa no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no y el atorio, la carne, todo mucha que malo tolir la carne aquí aquí no vale que show aquí no vale que estamos en vídeo esto viene del corazón aquí dijimos aquí dijimos si voy a decir si ahorita y después le venís a saliendo con era por vídeo no se vale porque se llama lastimar a una persona aquí estamos a engañarla exactamente aquí estamos hablando que va a hablar con tu corazón y después dice que era por vídeo pero que si seamos siendo lo que somos tampoco se vale aquí tiene que ser lo que dice tu corazón sincera con la verdad ahora te que el bicho le ven las rodillas hija por sexta vez por sexta vez por sexta vez algo más que le quiera prometer antes que responda que le quiere prometer o sea usted no es de acá usted no vive en el salvador tienen la misma edad 17 años falta un año para que tengan 18 años y puedan viajar para venirse a ver uno al otro el otro al otro o sea las cosas se ponen difíciles a pesar que haya amor lo más bonito que puede haber en el mundo pero hay dificultades que no importa que haya amor pero son más fuertes que el amor la distancia una de ellas la edad es otra de ellas los papás no porque están de acuerdo todos hasta ellos le dicen delen delen ajá ajá te decía que sólo a nada no sólo a nada no decía y ahora sólo a paul sólo a paul dice o sea hay muchas dificultades paul que le ofrecen a yeli para que diga que sí para que se decida no pues tratar de de venir el tiempo más cercano cuando sería eso más o menos cada seis meses ahora con las cámaras y el zoom y el facebook así como julito mira con una cámara en la casa y otra a ella hablando contándose todo lo que están haciendo venir cada tres meses si es posible güey la hay dónde va a sacar dinero paul no sé pero voy a trabajar duro y la mamá que dice pues yo quiero la felicidad de mi hijo y el hermano que dice no pues en donde esté contento pues hay que apoyarnos y la papá que dice y la papá sí cada puede venir y él le da pista para que venga ah va a ese que le va a pagar el vuelo mira ay paul y la escuela y la escuela papá y la escuela también en línea pues ahorita en línea todavía sigue en línea o sea que puede venir y estar recibiendo las clases aquí estando con con el amor de su vida y mira cómo va el otro año la escuela paul te puede ayudar a hacer las tareas desde acá mira a ver no es que él dice que aquí va a recibir las clases ah qué lindo entonces paul aparte de eso que más le promete a Nayeli tratar de venir cada tres meses que si el papá le paga el vuelo pero qué más sinceridad ante todo y fidelidad o sea que no felices los cuatro no no o sea que usted no tendría una novia allá aunque lo busquen aunque le digan paul te vi allá que sos un hombre fiel y así ando buscando uno aquí en México en Puerto Vallarta tal vez le sale uno de aquellos de aquellos que han agarrado las manos allá con banderitas y abunda eso gracias entonces veamos respuesta final siguiente vídeo ahora sí la respuesta definitiva gracias gracias gracias